Alejandro Galván, aspirante gobernador del Estado de Nayarit, reta a debatir a los diferentes actores políticos que pretenden ocupar el lugar de Ney González en el 2011. Sin embargo, el entrevistado recordó que a pesar de que en varias ocasiones ha retado a debatir a los del PRI, PAN y PRD, ningún actor político ha emitido una respuesta al respecto. Probablemente están esperando, no sé a qué, los ciudadanos necesitamos un debate de ideas. Sobre todo los del PRI, yo estoy convencido que las mejores mujeres y los mejores hombres para los perfiles para gobernar este Estado están dentro del PRI. Entonces yo los invito, por supuesto, a que debatamos ideas, hay mucho que debatir. Alejandro Galván comentó, ¿qué le gustaría debatir primero con los mismos PRIistas? Primero con los del partido, el PRI, ahora que ya estoy en el IPE, también invito yo a Gerardo Montenegro, a Manuel Cota, a Roberto Sendoval y a Raúl Mejía, a que nos sentamos, a que debatamos, a que nos pongamos a tener una buena estrategia entre todos para que el que decida el partido y que decida la gente sea el candidato. Y que vean que el candidato, el mejor preparado, está dentro del PRI. Posteriormente, debatir con los otros partidos, con Agosta Naranjo, con Marta, con Manuel Pérez Cárdenas, para que se contraste, que se aprenda de más, que aprendamos de todos, todos podemos aprender de todos.